Bigger, 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 Bigger Hola como están, en el video de hoy vamos a ver el micrófono de la GameCube, lo vamos a ver operativo lo vamos a hacer con este juego Mario Party 7, si, recordemos que la GameCube tuvo un bajo número de ventas realmente fueron 6 juegos exclusivos que hacían uso de este periférico empezamos con Mario Party 7, Mario Party 6, Odama, uno de karaoke adicional también teníamos Chibi Robot, si, entonces había uno exclusivo de Japón esos serían como los juegos principales que hacían uso realmente en el Mario Party 7 era opcional el uso del micrófono podías adelantar estos juegos o reemplazar la función presionando la tecla B del mando del GameCube si, pero la verdadera experiencia, la verdadera inmersión lo hacíamos con este control entonces sin más preámbulos vamos a ver gameplay, vamos a ver como era y bienvenidos a Mario Party 7 con micrófono empezamos listo, entonces vamos a probar nuestro juego de Mario Party 7 conectamos el micrófono lo levantamos acá si, colocamos nuestro cartón, nuestro juego nuestro CD mira, acá acá tenemos nuestro manual del Mario Party 7 para recordar como venía incluido ¿sí? yes strawberry orange apple apple, yes rotate chip chip la quito la quito sushi sushi la quito la quito chip 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 la quito la quito la quito blooper blooper blooper